Todo lo malo se va, se te va bailando Todas las heridas sangrarán Bailando, bailando, bailando Todo lo malo se te va, se te va bailando Que no hay una pena que no se quite Celebrando Se te va bailando, todo lo malo se va bailando Con la salsa y el reggaetón Se te va bailando, todo lo malo se va bailando Antes ni cito en la casa, no estaba bailando Y para quitar ese mal humor solo necesita sabor Y los problemas se van volando igual que los males de amor Que cantemos con alegría a ver si te sientes mejor Seguro que la vida toma otro color Y lo que te hace falta va a sanar Es solo una fiesta y nada más Así que dale ritmo al cuerpo y ya verás ¡Sí! Todo lo malo se va, se te va bailando Todo lo malo se te llaman Gracias.